bueno volvemos aquí vamos a abrir a estos dos bebés son olvidamos en la cajita baby burs marca s3 aquí tenemos a racing trafna look tipo estamina de resistencia acá los cositos creo que es resistencia por si tengo la derecha con inversión que llamará antero b36 racing trafna look el rey 2 gravity rebel el intercambio de fiestas el estadio y el launcher los personajes de la temporada de la iglesia tipo estamina y bueno vamos lucha bueno lo primero que trae estos este bay es la jaretita blanquita el lanzador de grito la puntita que no es de racing razzna look no es rival es otro driver que le pertenece a otro pay blade que es creo que era no me acuerdo la verdad en silen zeus creo que era este hijo también de silen zeus aquí está a ver si es trafna look ya le puse digo en racing razzna look yo le puse los stickers pero no por el tiempo su dueño bueno y vamos a ver el vídeo un ratito bueno voy a ver vamos a abrir este vídeo esto por aquí cuesta la verdad pues que la verdad ahí está racing razzna look listo y este ha sido un botín de racing razzna look ahora vamos con de victor y valkyrie lo mismo solo que aquí está hay baruto v34 peribull v33 el bale tipo ataque lo mismo solamente aquí tiene tipo ataque tipo ataque v2 boost que es y y bueno esto es el botín de racing razzna look espero que les haya gustado no olviden darle like y suscribirse a mi canal y adiós y adiós